Teófimo López desafía a Subriel Matías y menosprecia el boxeo puertorriqueño. El campeón superligero de la OMB, Teófimo López no se ha cortado a la hora de expresar su opinión sobre Subriel Matías, el campeón de la FIP en la misma división y sobre el boxeo de Puerto Rico en general. En una entrevista con Provox TV, López afirmó que Matías es el peleador más débil de las 140 libras y que es fácil ganarle a los puertorriqueños. Las redes sociales han ablandado a muchos peleadores porque piensan que no tienen que pelear con nadie y que solo basta con mencionar el nombre de otros peleadores. A Subriel Matías nadie lo conocía hasta que empezó a pedir pelear conmigo, esos son solo hechos, dijo Teófimo López para Provox TV. Matías, quien se ha ganado la reputación de ser uno de los peleadores más intimidantes del boxeo actual, no ha tardado en responder al reto de López y le ha pedido que acepte una pelea de unificación para finales de marzo o principios de abril. Sin embargo, Teófimo parece estar únicamente concentrado en Germain Ortiz, aunque ya con estas declaraciones se ha ganado un enemigo realmente muy serio. Subriel Matías podrá ser el campeón de la FIP, pero es el peleador más débil de la división porque es un peleador tan unidimensional, dijo López. A los peleadores de Puerto Rico le rompo el culo, es fácil ganarle a los puertorriqueños y no me importa lo que piensen ellos, póngame a uno enfrente y le voy a ganar. Estas declaraciones de López han causado indignación entre los aficionados y los expertos del boxeo de Puerto Rico, que consideran que el campeón de la OMB está faltando el respeto a una nación con una gran tradición y una gran calidad en el deporte de los puños. Además, muchos ven en Matías a un rival peligroso y con posibilidades de derrotar a López si se llega a concretar esa pelea. Teófimo López, o The Takeover, nació en Estados Unidos pero tiene la nacionalidad hondureña por consanguinidad. Representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de 2016, pero luego decidió pelear bajo la bandera estadounidense. Ahora, con sus palabras contra Puerto Rico, parece haber encendido una nueva polémica que solo se podrá resolver únicamente en el cuadrilátero. Pero para ti, ¿quién crees que ganaría este combate entre Teófimo López y Subriel Matías?